Por ejemplo aquí, dice que los martes, informática básica y los viernes, herramientas de información. Estos son los horarios de clase. Más abajo, cuando llegue la hora, aparecerán los horarios de exámenes parciales con el fin de que usted como docente sepa cuándo le corresponde. Y lo mismo con los horarios de exámenes finales, aparecerán en esta sección. Y aquí usted puede consultar de otra manera, los horarios de exámenes parciales, cuando llegue el momento aparecerán el horario aquí. Por ahora dice que no está programado. Supletorio de parciales, si alguien se ausentó de los parciales. Exámenes finales, supletorio de finales, horarios de habilitaciones. Cuando llegue el momento, los coordinadores registrarán los horarios de habilitaciones, de tal manera que usted como docente y sus estudiantes se enteren del día y la hora en la cual se presentará dicho examen. Clases por programa. Podrá consultar información sobre los horarios por programas. Por ejemplo, este es el horario de la tecnología en gestión informática, el segundo semestre, el cuarto semestre y el sexto semestre. Ahí puede ver la hora, la materia y el profesor que dicta la clase. El siguiente menú, mi facultad, le permitirá ver información de las diferentes facultades y dependencias. Por ejemplo, esta es la información del departamento de apoyo en tecnología educativa. Si usted quiere ver todas las facultades, hace clic en ver facultades. Allá aparecerán las facultades y las dependencias como el centro de idiomas, la división de investigaciones y posgrados y el departamento de apoyo en tecnología educativa. Se podrá comunicarse con alguno de ellos haciendo clic en el ícono señalado y podrá ver la información haciendo clic en info. Por ejemplo, en la facultad de salud, en el momento no hay información registrada, pero cuando el coordinador o decano la registre, usted podrá consultarla. También podrá comunicarse con el decano por acá y podrá ver los programas que pertenecen a la facultad. También comunicarse con sus coordinadores o ver la información del programa. Por ejemplo, el programa de enfermería. Aquí aparece alguna información de dicho programa. En el siguiente menú podemos ver algunos informes, como por ejemplo, los estudiantes que estén llegando al límite de ausencias. Es decir, que estén a punto de perder por ausencias. También podremos ver un informe con las notas bajas, es decir, notas por debajo de 3. Otro informe que nos permite ver quiénes se quedaron habilitando en alguna de las materias que dictamos o quiénes no pueden habilitar. También podemos consultar los estudiantes matriculados. Usted podrá consultar por carnet, por nombre, cédula, por programa, semestre, email o facultad. Por ejemplo, si es por nombre, podríamos buscar un estudiante que se llame Jorge. Aquí encontramos uno que en este momento está registrado en algún curso. También usted puede ordenar ese resultado por un campo diferente al nombre y pulsar consultar. Si desea ordenar de manera descendente, selecciona esta casilla y pulsa consultar. Aquí el sistema le indicará cuántos registros encontraron. Usted podrá ver alguna otra información que le ofrece el sistema. Ver quiénes están cumpliendo años hoy. Ver los visitantes, que ya vimos otra manera de acceder a este informe. Otro de los menús es herramientas. Herramientas le ofrece control de grupos para que usted vea cómo van los grupos en los cuales ha registrado calificaciones. Demostrará el número de clases planeadas, el número de notas registradas, el porcentaje registrado hasta el momento, el promedio en el parcial, promedio de seguimiento, promedio de final y el acceso a las planillas que se entregarán a las misiones. Podrá enviar e-mails libres de esta manera. Usted aquí escribe la dirección del destinatario o los destinatarios separados por puntos y comas, el asunto, el mensaje, selecciona el archivo adjunto si lo tiene y pulsa enviar mensaje. También podrá consultar otros periodos, periodos pasados, por ejemplo el periodo 2009-1. Ver otros periodos, escoge el periodo que desea, 2009-1 y pulsa cambiar periodo. El sistema le carga las materias que usted como docente dictó el periodo pasado, por ejemplo vamos a entrar a programación 4. Y allí le va a aparecer la información. Para regresar simplemente pulsa cambiar periodo, escoge el periodo actual y pulsa nuevamente cambiar periodo. Muy bien, ingresamos nuevamente a informática básica y seguimos revisando las otras opciones. En los periodos anteriores el sistema funciona de la misma manera, la diferencia es que el docente no podrá hacer ningún cambio, simplemente consultar. Luego aparece mis datos, mi perfil le ofrecerá alguna información suya, por ejemplo la dirección, el teléfono o el correo electrónico. Es muy importante que el correo que esté registrado aquí funcione correctamente, pues es el medio por el cual nos comunicamos con usted. PASE le permitirá ver si tiene algún grupo asignado y aquí le aparecerán los estudiantes que pertenecen a ese grupo. También podrá registrar las actividades PASE realizadas, las actividades que usted realice con PASE, que veremos en otro video. Finalmente, hay una opción aquí que le permitirá acceder a la ayuda del sistema, en este caso una ayuda escrita. La idea es que usted se guíe por la ayuda que le estamos proporcionando a través de estos video tutoriales. Gracias. 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 Gracias.